¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Ay, está aquí! ¡Está aquí! ¡Hola! ¿De quién es este puesto? El 6 de febrero de 2023, Turquía y Siria fueron sacudidas por uno de los terremotos más devastadores registrados hasta la fecha. La comunidad internacional mostró solidaridad y entre ellos se encontraba México, siempre comprensivo con tragedias que conocemos de cerca. El gobierno de la Ciudad de México estableció un centro de acopio para recibir donaciones. Sin embargo, todo resultó un tanto extraño, ya que se anunció antes de que estuviera en funcionamiento y, a pesar de que los medios proporcionaban información sobre cómo y qué donar, el centro no estaba abierto. Cuando por fin abrió el centro de acopio, una periodista decidió donar una bolsa de arroz y un paquete de papel higiénico colocando un dispositivo de seguimiento en cada artículo, lo que le permitió rastrearlos desde el principio. El centro de acopio fue cerrado rápidamente, a pesar de que la Embajada de Turquía y la Secretaría de la Defensa presumían los aviones que salían con la ayuda, durante cuatro meses los artículos donados con este dispositivo jamás salieron de México. El paquete de papel higiénico pasó la mayor parte del tiempo en las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la bolsa de arroz estaba almacenada en un depósito de la Secretaría de Finanzas, también del gobierno de la Ciudad de México. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se cuestionó sobre cuántas donaciones habían recibido y qué habían hecho con ellas. A lo que respondieron que habían recibido 30 toneladas de ayuda y todo fue enviado a Turquía. De acuerdo con la periodista, el papel de baño terminó en un mercado ubicado en Tacuba, al poniente de la CDMX, debido a que uno de los locatarios lo adquirió en el mercado de la Merced, mientras que la bolsa de arroz terminó en una escuela, donde también se encuentra el banco de alimentos de un diputado. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.